Salomé regresa a Calientitos No, no, no No, no, no Vuelve el perro arrepentido también Pero no está deprimido Estaba de moda Estaba, ok También de casa en casa Estaba sorprendida, ¿no? A ver, usted dice que estamos a estar saltando O sea, ¿qué grilla? Ok, yo le tengo el micrófono Salomé en este momento porque vamos a leer las cartas No, déjela abierta Porque sobre la tumba Le vamos a leer efectivamente No, al revés para que pueda enfocar la cámara Le vamos a leer las cartas a Karen Linda En este momento porque se va a la paila ¿Cómo estaba, Cui? Por favor Por acomedio terminaste también Ok, ahora sí Salomé, dele Primero que todo para mí es un gusto estar entre tantos profesionales Vamos a verificar cómo le va a ir a esta mujer Mediante el tarot Vamos a verificar su presente y su futuro Vamos a saber Cómo va a salir de aquella situación Que está pasando tanto Recordemos que Karen, mira, no está pasando la mejor situación Tiene 170 denuncias por extorsión a la gente de Montesinaí Pito que lo vamos a reventar en Cali en Titos Y también por extorsión a mucha gente A cambio de ayudar a la comunidad El preámbulo de esta semana fue que Karen estaba cobrando 600 dólares por un reportaje Para ayudar a una mujer que quedó viuda y que le mataron al marido y quedó con sus cuatro hijos Ok, entonces queremos saber qué es lo que le depara a ella Porque la cárcel podría estar cerca Pero son las cartas quienes van a decir esta noche efectivamente qué es lo que le depara Según Salomé García, la dama del amor Ok, dele Ahí encima póngala nomás, una sobre otra Ok, qué es esa que está apareciendo Cuéntenos Salomé Perfecto, aquí me está hablando prácticamente Quien ella ha sido en vida Es una mujer que no le han dejado en paz los problemas Una persona que la vida le ha dado oportunidades Y ella se ha negado a aceptarlas Una persona que no cierra ciclos Una persona que muchos podríamos llegar a decir el karma El karma llegó, tocó la puerta de su corazón, de su alma Por ponerse a hablar de personas que no están en nuestro plano terrenal Por ponerse a llegar a suponer y a manipular más el músculo Que no debería ser que es la lengua Antes pues muchas veces Exactamente, la situación en el cuerpo de ella La situación en la energía de ella Y la situación en el aura de ella Me representa una situación de encierro De dolor, de incertidumbre y de pérdida total La pregunta de Cajón ¿Va a la cárcel o no, Karen Minda? Perfecto, me sale la carta de la muerte Me sale la carta de la muerte Es supremamente necesario que ella llegue a generar paz interior Hablar con su corazón Hablar con todas las personas que ha llegado a generar Cierto tipo de business que no correspondían Y de que va a la cárcel Pues tendrá que llegar a soltar mucho billete Para que eso no llegue a suceder Por eso es el caballo de oro Exactamente Por el dinero que tiene que llegar Si llega a la cárcel sería una pena máxima, mínima Más o menos qué tiempo podría pasar tras las rejas La primera carta que me salió Cuando tú me preguntaste Eso fue la carta de la muerte Ahora me sale la carta del ahorcado Es una situación donde ella sí se vería completamente encerrada Llena de claustrofobia Llena de dolor Y llena de incertidumbre Porque no habría quien pudiera ayudarla o defenderla ¿Se va a ahorcar en la cárcel? ¿El ahorcado? No, está Ella está al revés Ella todo lo que quiere Lo que se imagina Que va a salir con el pie derecho Sale virado Sale dañado Le va mal La están señalando La están juzgando Y es porque ella no hace las cosas con un corazón limpio Con la enfermedad que tiene en este momento Que lo que se dice por ahí Y se especula Es que sería un cáncer al colon No Es una situación donde ella se va a quedar con secuelas graves Es una situación donde ella anímicamente se va a afectar Y su cuerpo va a desarrollar unos tumores O unas cosas que no debería desarrollar Vuelvo y repito Todo esto depende mucho de ella Si ella llegara a hacer una paz espiritual Si llegara a entregarse al señor Como lo está haciendo aquí mi amigo Cuy Entonces la situación sería la correcta Y ella podría llegar a desprenderse de tantos carmas No, yo estoy orando por Karen Porque no es O sea Pasar por una enfermedad No es nada agradable, ¿no? Me cae mal Le deseo Obviamente que la metan presa Si es que está haciendo esto indebido Pero con respecto a la salud Me parece ya muy delicado Ojalá que se recupere Si en efecto Bueno, ya está mal Del colon, ¿no? Eso sí me preocupa Así es Ella está desarrollándome un tumor Una enfermedad Donde podría generar Fluidos O aromas corporales Que se llegarían a sentir Y sería prudente Generar desbloqueos Generar cierto tipo de limpias en ella Cierto tipo De hacerle caso al médico Y llevar su correcta medicación Y su correcto tratamiento Ok, Salome La cuenta de Instagram está apareciendo en este momento En pantalla Salome García La dama del amor Para que la sigan en Instagram Y el número también Para todos los tipos de trabajos que haces ¿Cuáles son, Salome? Exacto Amarres de amor Amarres sexuales Distanciamiento Ayuda para reconciliarte Con ese trabajo perdido Ayuda para que esa persona malintencionada Que se... ¿Distanciamiento? Sí Distanciamiento de personas chismosas De personas malintencionadas Te reconcilió con el caballo ganador 099-316-0435 Aquí está tu amiga Madame Salome García Que te puede ayudar En cualquier situación Salome ¿Por qué decidiste regresar a Calientitos? Porque es mi hogar Yo aquí siento que brillo Y finalmente No quiero ser respectiva Con las personas Que han abierto las puertas Y han abierto su corazón Para darme la bienvenida Pero sin embargo Si hablamos de brillar Pues es Calientitos El momento y el lugar Que yo debo estar Amén Amén No, pero está Ella toma decisiones Ella por último es la que paga el irespacio Ella sabe de dónde quiere Yo siempre pensé que era taba Hasta cuento aquí Ok, ahora sí Y ahora sí La artista Pero sí